No, a medida que es el vio prohibido. No, vale, Roque, Calderón y el Nico. Cortito, pero bien decidor, ¿ah? ¿Qué te parecen esas imágenes? Bonito, ¿ah? A ver, es Nico, ¿no? Claramente, y es su departamento. Y es su... Ahí hay un dato. Es su departamento, digamos, porque tú conoces, me imagino... O vio el Nico en el un mes. Ah, alcanzaste a vivir con el un mes. Sí, con el un mes antes de irme a trabajar en el verano en Tim. Bien, pues lo están pasando bien, que disfruten si son jóvenes. Que hagan lo que quieran, pero que se cuiden, como lo graban, ¿cachai? Ese es el tema, porque ¿quién estaba grabando? Pero yo creo que hay algo ahí. A ver, ¿cuál es la teoría que tú le habías? Yo lo que le he dicho a mi entrevista, igual, porque uno se pone a pensar. Y, bueno, que Nicolás Canales se haya subido este video justo ahora que yo salí. ¿Cachai? Si fue hace dos o tres semanas de carreta, no sé cuánto tiempo habrá sido. Bueno, salió este fin de semana, en todo caso, el video. Ya, justo el fin de semana que yo salí. Que se enteraron todos en Twitter que yo había sido la última eliminada del mundo opuesto. ¿Ya? Ya. Entonces, justo que yo salí que salga este video, aparte de la otra persona que estaba grabando, tuvo que haber sido una persona amigo de Nicolás. Que yo tengo dos opciones. O la persona que está saliendo en todos lados. ¿Ya? Ya, que también es jugador de fútbol. Otra que no voy a decir tu nombre. ¿Cómo se? Perdona, yo no sé. Imagínate, un amigo tuyo graba un video. Si tú tenías una carrera que es tan popular como el fútbol, no tenías un poco más de cuidado, y no le decías a tu amigo, bórralo, o tu amigo un poco más inteligente, tiene una neurona más en la cabeza y no lo sube, ahí hay algo. No sé. No hay peor cosa que un hombre despechado. No hay peor cosa que un hombre despechado.